A ver, adiós, 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 adiós. Hola, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. Este día vamos a jugar un poco de Battlegrounds en Mele Re, pero vamos a desempolvar a Hinata, al Assassin's Cross de Volts. Muchos dicen que es muy gay y sí, la verdad sí, pero no me importa. Vamos a sacar unos cuantos Cold Volts. Ya tengo una de cada cosa, los Skrulls, los Box of Loom, Rosiness y los Sunlight. Cada uno una acá. Vamos a ver qué tal nos va. Nuestro primer Battlegrounds, saqué 139 para quedar en 900 aquí en Cafra. 900 Cold Volts. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a echarnos unas comidas de Dex, una de Ají y una de Int, Ah no, Int, Ají. Y Curly a Chihuahuas. Ya están hasta allá. Ah, qué genial. Creo que llegué como siempre, llegó tarde. Y como siempre tengo un poquillo de lag. Saqué unos Guarana Candy porque si me hacen Dispel o Digress. Dudo que se me acabe por tiempo. Ah, chinguahuas. A ver, veamos. ¿Qué hay? ¿Hay Clown? Ok. ¿El Champion? ¡Uta! Hay de todo un poquillo. Sácate tú. Vamos a ver. ¡Ah, ah, ah! No, 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 no. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me trabó. No, se me está trabando. No, 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 no. Venga. Adiós. Uno menos. Venga, ahí está mi, 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 mi Guild. Momentánea. Adiós. 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 Ah, me la aguanté desgraciado. Adiós. ¡Ay, desgraciado! Sí me dio. A ver cuánto me pegó. 13k. Uh, anadita. Bastante bien. No me di cuenta. Bueno, no, porque apenas había entrado. Ah, qué triste. Bueno, ya habíamos empezado con la matanza. Como que se alentó un poquito el cross. No sé si le bajaron el delay. Pero yo me acuerdo que podía dar Volt y correr al mismo tiempo. Y tengo la misma build. Bueno, quién sabe. Ideas mías. Vamos a Stone Control. Primero vamos a robar unas cuantas piedras, que es lo que nos hace ganar. Tú, ninja, salgo. Voy a tener que... Ah, ya no llego. ¡Ay, bien macho! Espero no venga ningún otro personaje detrás de mí. Como que el ninja está perdido. No sabe qué hacer. Vamos a ver si hay alguien escondido por ahí. No, creo que no. 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 No, se está trabando. Ah, qué desgraciado. Se traba esta cosa. Uf. Ah, qué bueno. Vámonos. Por si hay trampas. Bien. No, no, no. Ve por otra para que esa esté ahí flotando nada más. Uy, uy, uy. Bueno, si me daba de gris ese ágil creo que todavía puedo utilizar los waranek candy. Ah, corre. De un solo bot me cayó. Al suelo, papu. Ah, ah, diablos, diablos, diablos. ¿Qué diablos me pasó? Sí, algo sucede con las potas. No puedo poterme tan rápido como antes. Y yo no utilizo nada de autopot. Lo utilizo con mis dedos. Pero quién sabe qué pasa. Ah, creo que ando un poquito oxidado. Ah. Adiós. No. Uf. Mira, ya se quedó ahí congelado. Hola. Como que Cobalt. ¿Qué pasó con él? Él nunca se pone FK. Adiós. Ah, venga. Adiós. Uy, 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 uy. Corre, 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 corre. Lo bueno es que... Ah. Listo con los waraná. Ah. En zigzag, en zigzag. Ya me agarró. Sí, mira, tengo un poquito de lag. Yo creo que es eso. Por eso me siento tan lento. A ver, yo vi un cross ahí escondido. No quiero que me agarre por sorpresa. No, me gusta que tenga ese tipo de lag. Vámonos. Chihuahua. Ni modo. Tú, ¿qué te traes con mí? ¡Hombre! Vamos a ver. No sé por qué presiento que me va a salir un cross de la nada. Ahí está, ya lo tiene. Adiós. No importa que me haga Silent porque no lo necesito. Y de todos modos tengo Impulsions. Uy, vámonos, vámonos, vámonos. Ah, ya ganamos de todos modos. 73 a 65. Y tenemos todo el control de las piedras. Miren qué tenemos aquí. Un cross escondidito. Eso no me gusta. Que metan personajes y nada más los metan para recibir medallas sin hacer nada. ¡Qué hueva! Muy bien. Otro Battlegrounds. Ahora nos tocó. Es un Team.match. Vamos a intentar matar los más que se puedan. A ver qué equipo me tocó. Con Steelborn, Paladín, Champion, 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 Biochemist. Y Jonas Brother. Ok. Aquí tenemos a Rojo. ¿Qué onda, Rojito? Como que los míos se sintieron muy Rambo. No sé. No, 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 no. Mejor vámonos por acá. Y vamos a intentar pegarle a alguien. Que se mueva mi cosa. ¡No, demonios! ¡Ah, qué pex! ¿Qué me pasa? Estoy muy lento. Estoy muy torpe ahorita. No sé. Algo está pasando que no mato a nadie. Ahí está. ¿Cómo de que no? Bien, ya. Todos están cayendo como la gente decente cae. ¡Oh, shit! Ok, necesito. Adiós. Escóndete. Bien. Escóndete con un fucking demonio. Pero muévete, chingados. No sé. No, no me está gustando. Algo sucede. No tenía tanto delay hace tiempo. Era más rápida. Si alguien sabe si le ocurrió algo al delay del cross, avísenme. Ya fue muchas cosas que le hayan quitado. Y eso no, no, no está chido, la neta. No, no, no. Hay algo que no me agrada aquí. Y que estoy muy lento. Antes que esté igual, más rápido. Creo que ya vi nuestro error. Pues estamos peleando bien separados. Dime que yo tengo el cabo. No, no lo tengo yo. Mira, ahí viene este cuarto. Adiós. Bien, que lo separe. Adiós. 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 Y eso no está chido. Vente. Ni vi. No se ve. No importa. Sí, tengo un poquito de retraso aquí en el... En el internet. Me está costando un poquito de trabajo moverme. Pero ya estamos la mayoría juntos. Vamos a ver. Patate, patate, patate. Ésele. A ver, ¿quién tengo aquí? A petardas. Tengo a MBP Clown. Tengo a Steelborn. Ok, son buenos. Ya con ellos probablemente tengamos esto más que ganado. No tengo cajitas para ver a los Hyde. Pero puedo verlo a través de el mapa. Y sé que hay alguien aquí. Muérete. Cómo no. Ya también lo había visto. Uy, bien. De todos modos, matamos unos cuantos. ¿Cuántos llevamos? Trece. Bien. Buen récord. Llevamos trece muertos. Esta no aparece porque siento que me han matado bastante. Pero como cuatro veces. Pero pues ya matamos trece. Entonces es buen récord. Ya extrañaba a este. Mata muchísimo. Mata a Granel. Ay, 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 ay. Ching. No, ya se la chingaron. Y luego yo con. Bueno, ya. Ganamos. Perfecto. Otro Battleground más. Oh, sigo con el lag. Adiós. Adiós. Ah, no. Esa es. Adiós. No importa. Porque yo tengo Waranacandies. Chinguesu. Bueno. Me casé desde bien lejos. Pero es válido. Creo que no tienen cross. Así que. Chinguesu, Mauser. Creo que sí tienen cross. Entonces sí tengo que gastarlas. Vamos a poner cinco más de estas. Venga, venga, venga. Al menos molestar. Al menos molestar. Chinguesu, Mauser. Maldito ninja. A ver. Adiós. 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 Ah, se me se muere la primera. ¿Qué tal? Una lluvia de bolts. No, no funcionó. Adiós. Adiós. Ups. Ups. Están llegando a este lado. Voy a esperarlo y... Esto se hace de esta forma. No cayó. Entonces se hace de esta forma. Espéralo aquí. Espéralo, espéralo. Espéralo. Uf. Bien. Al menos hice que retrocediera un poco. Voy a esperarlo y... Ah, venga. Muévete. Venga. Bien, 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 bien. Vamos, yo te cubro. Goal, vamos, muévete, carajo. Me da tiempo. Bien, vámonos. Mío. Mi oportunidad. Vámonos, 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 vámonos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Venga, venga, venga. Aquí vienen los míos. A ver si hacen algo. Ah, venga. Creo que lo agarraron. Lo agarró el de nosotros. Ah, no puede ser. No mames. No, no, no. Yo no lo tengo, pero... Nada más estoy haciéndoles... Tiempo. Ah, ja, ja. Chihuahua. Ah, eso. Se traba la porquería. No me deja ver. Miren. Oh, que la... No, 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 no. Está crítico esto. No, pues nada que hacer. Ya. Echarme otro. No, yo creo que ya. Con estos tenemos. Espero que les haya gustado estos Battlegrounds. Con un poquito de lag y yo muriendo muchísimo. Y también matando muchísimo. Nos estamos viendo para el siguiente video. Chao.